De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Abandonaron camioneta con más de 30.000 paquetes de cigarrillos rodeo. En el marco de las distintas actividades operativas de control, dispuestas por la Jefatura de la Agrupación Sexta Formosa de Gendarmería Nacional, se intensificaron las requisas en todas las jurisdicciones de los distintos escuadrones y rutas nacionales. Gracias a esto, se logró secuestrar el viernes 34.000 paquetes de cigarrillos de la marca Rodeo. El avalúo de la mercadería asciende a 6.023 con 183 pesos. El objetivo tuvo lugar en caminos rurales paralelos a la Ruta Nacional 81, en zona aledaña a la localidad de El Colorado, donde se encontraba personal de la fuerza realizando controles exhaustivos. Clausuraron farmacias por no contar con la habilitación municipal. En las últimas 24 horas, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario de la provincia realizó la inspección de 20 comercios de diferentes rubros, labrándose 15 actas de infracción, interviniéndose 3.066 productos y clausurando un total de 3 comercios. Uno de ellos es un autoservicio y dos farmacias que no contaban con la habilitación para funcionar. Asimismo, en los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 19 comercios, labrándose 5 actas de infracción con decomiso de 3.601 vencidos, clausurándose 12 locales por venta de bebidas alcohólicas fuera de horario habilitados. Tarjeta Alimentar. Anuncian el pago de un refuerzo extraordinario. Un total de 32.000 formoseños serán alcanzados con la medida dispuesta este sábado por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional anunció este sábado el pago de un refuerzo extraordinario para el beneficiario de la tarjeta alimentar que se estará acreditando el miércoles 29. Una medida que el ministro de la Comunidad Aníbal Francisco Gómez confirmó alcanzará a 32.000 beneficiarios de la provincia a quienes se les depositará el dinero en la cuenta de la ANSES. La cuarentena se extiende y provincias podrán flexibilizar nuevas actividades. El presidente Alberto Fernández dijo que estamos lejos de decir que esto está terminado, aunque destacó que hemos avanzado mucho, pero esto no quiere decir que está resuelto el tema. En una presentación desde la residencia de Olivos, dijo además que vamos a seguir sin clases, sin la administración pública y sin actividades recreativas ni espectáculos. Adelantó que el Gobierno Nacional va a autorizar que cualquier persona pueda salir en un radio de 500 metros fuera de su casa con fines de esparcimiento. Se trata de una hora diariamente y en un radio de 500 metros. Los niños pueden salir acompañados de sus padres y los adolescentes solos, dijo el mandatario en un mensaje desde Olivos en la que resaltó la necesidad de mantener el protocolo. Limpieza, desinfección y eliminación de microbasurales en Villa del Carmen. En la jornada del sábado 25 tuvo continuidad el Programa de Intervención Integral en los Barrios, desarrollado por todas las áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio Capitalino, con el objetivo de garantizar óptimas condiciones de higiene y salubridad en todo el ejido urbano. Pronóstico extendido para la ciudad de Formosa. Hoy lunes la mínima de 23 grados y la máxima de 34 grados. El martes mínima de 20 grados y máxima de 35 grados. El miércoles la mínima será de 18 grados y la máxima de 30 grados. Durante esta cuarentena quédate en casa y seguí informado a las 24 horas en www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes toda la información a diario está en 23 noticias.